Música Hola, somos Relámpagos Hola, somos Relámpagos Hola, bienvenidos a todos por estar acá Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de piedra, y ven la de unidad Vuelve quien sin legión, esguarda la razón De lo que no vuelvo a ser, y me voy a seguir Sin poder, no seguir, sin poder Me voy a seguir, sin poder Me voy a seguir, sin poder Me voy a seguir, sin poder Así que anticipation Me voy a seguir, sin poder No seguir, sin poder Band Berаны Págacos Te bailamos, sin poder Pre practise ¡ующá Państu con lejos! Muchas gracias a todos Ahora , una pa' bailar Ta'Ą C Tracy Ahora pa' bailar ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, lo invitamos a todos a quedarse después, viene nuestro hermano Ariete, que también Pánico es el mensaje de la Argentina, lo invitamos a todos a quedarse y a seguir apañando, muchas gracias a todos. Todas esas antorchas. ¡Vamos! Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si Oh, go 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 Oh, go